Es que me pinto en el diosco del cacique, bailando con mi comode, Teodora Daza y Consuelo Martini, mis amores No llores mamá, mamá no llores, no llores mamá, mamá no llores Con estas cosas que pasan hoy me he vuelto a enamorar, Con estas cosas que pasan hoy me he vuelto a enamorar Que a los hombres viejos hoy los buscan más, Ahí ten la platica mamá, o me va a gozar, Ahí ten la platica mamá, o me va a gozar Lo ponen sabroso, lo soban también, Lo ponen sabroso, lo soban también Y apenas se duerme, se echan a perder, Lo roban a él, lo roban a él Y cuando despiertan Chico, no sabe que hacer Y allá en Maracaibo, Basilio, Volta, Paz, Y toda tu familia, Chico Lo mismo que mi odontólogo, Daniel Zabaleta Díaz, El que le pone la sonrisa italiana Nuestro recordado, Junior Rey de Islopar, El Junior Alirio Otero y Los Villizos de Barranquilla No llores mamá, mamá no llores No llores mamá, mamá no llores Las mujeres de estos tiempos toditas tienen razón Las mujeres de estos tiempos toditas tienen razón Les gustan los viejos, que tengan sabor Que le den platica mamá, pa' comprarse un chor Que le den platica mamá, pa' comprarse un chor Ay mamita mía, dime por dónde va Ay mamita mía, dime por dónde va Si toniza el radio mamá y vamos a bailar Tú de aquí pa' allá, yo de allá pa' acá Uno por delante y otro por atrás Pero que haya abanico Bueno Para que bailen, Carmen Consuelo, Catiusca y Rijose La mamá y el papá Y el mío, Diego Martínez El papá de Charo, Santiago y la gordita Y mi comadre, Yuri Con mucho cariño para César Alcina Mi primo, Guillo Baza Vaya a mamar y vuelva Y miren cómo baila, hermano Bolaño Y en el loco Compadre, Jaron Tabaleta Saludos a Julio y Pintosa Y todos sus mullanquitos Para nuestro querido ingeniero Javier Mutuo Y mi sobrina Juliana Carolina Yo puedo soportar Veinte días de hambre Un año sin plata Un día sin aire Yo puedo caminar Con el sol caliente A pies descalzos del Valle a Barranquilla Sin importarme Pero baila difícil es vivir sin ti Mi corazón lo tengo acostumbrado a ti Que vaina tan difícil extrañar tu piel Porque en cada momento te quiero tener A tu belleza soy un adicto Porque la paso bien escondido Cuando no estoy al lado tuyo Me siento abandonado en el mundo A veces me la tiro de fuerte Y creo sobrevivir sin tus besos Cuando no lo espero Cuando no lo espero Cuando no lo espero Alejandro y José Alejandro Suárez Los hijos de mi querido Andrúma de Bogotá Mis sobrinos Mis sobrinos Manolo Bellín Y la gran Cristi Fernández Los hijos de Javier Ahí puedo sobrevivir A las calumnias A los envidiosos A un mal amigo Yo puedo perdonar Al que me roba Y me maldice Haciéndole bien Sin importarte Pero vaina difícil es vivir sin ti Y el corazón lo tengo acostumbrado a ti Que vaina tan difícil extrañar tu piel Porque en cada momento te quiero tener A tu belleza soy un adicto Porque la paso bien escondido Cuando no estoy Cuando no estoy al lado tuyo Me siento abandonado en el mundo A veces me la tiro de fuerte Y creo sobrevivir sin tus besos Cuando no lo espero Yo Y te extraño más Que vaina tan difícil es vivir sin ti El corazón lo tengo acostumbrado a ti ¡Qué vaina tan difícil es vivir sin ti! ¡Qué vaina tan difícil es vivir sin ti! Sin ti, qué dolor, qué vaina tan difícil es vivir Sin ti, sin ti, qué dolor Qué vaina tan difícil es vivir Sin ti, sin ti, qué dolor Te pones a sonsacar el tigre Pa' después estar metiendo mano En la calle se es puro pechiche Y en el cuarto donde mejor nos vamos Yo no soy pelado de esos de 15 Que lo engañen con besitos en los labios Dame a mí lo mío, que aquí está lo tuyo Dame a mí lo mío, que no duele mucho Dame a mí lo mío, que aquí está lo tuyo Deje el nerviosismo Próbame pa' que veas que sigues pidiendo Porque yo ya estoy jugado en estos asuntos Tú dices que solo quiero probar eso Y yo quiero probar para estar seguro ahí Dame a mí lo mío, que aquí está lo tuyo Dame a mí lo mío, que no duele mucho Dame a mí lo mío, que aquí está lo tuyo Deje el nerviosismo Que no duele mucho Compadre, Eva Ardilla, mozo Y en Santa Marta, Cuco y Roberto Bonilla Para mis compadres, Kearlo Alcuaga Y el capitán, David Hernández Y en las bananeras del retén Cheño Serrano Y en Barranquilla Ale Chibura Como yo gusto Melvin, Artista y Andrea Pava Mijada Y Bartolínez, Maracaibo Tú bien sabes que soy hombre ardiente No te pongas con cosas de niña No le pares tolas a la gente Que te tienten pañada de intriga Dicen que yo tengo muchas mujeres Pero mi amor, tú eres la mía ahí Dame a mí lo mío, que aquí está lo tuyo Deje el nerviosismo, que no duele mucho Dame a mí lo mío, que aquí está lo tuyo Deje el nerviosismo, que no duele mucho Próbame pa' que veas que sigues pidiendo Porque yo estoy jugado en esos asuntos Tú dices que solo quiero probar eso Y yo quiero probar para estar seguro Ay, dame a mí lo mío, que aquí está lo tuyo Dame a mí lo mío, que no duele mucho Dame a mí lo mío, que aquí está lo tuyo Deje el nerviosismo, que no duele mucho Para Luchito Peñalosa, el futuro de Codasi La tierra de Nelson Mil recordados, Carlos Juntón Juan Cristián Cerreño y Pancho Suárez El futurista Emilio Tapia y todos los seguidores Hoy vuelvo a entender Partiendo en fin al nuevo tiempo Sin mirar atrás, nada me asusta en el camino Ya supe enterrar en mis pedazos Mis tormentos Hay nuevos amores Que en mi alma se han metido Contigo voy hasta el fin de espina A favor del viento Y si al contrario vuelo feliz No le temo al tiempo Si estoy contigo no hay sufrimiento Fuera las penas, ya no hay lamentos Dame tu paciencia linda Para conocer el fin del fin Mi sobrina Carolina Murcia Dame tu paciencia linda Para conocer el fin del fin Dame tu mano que ya no hay prisa Muera las penas con tu sonrisa Y en la comercial En Rio Canto Y en Bayou Park En Rio Baza Rumbo Mijo también Música 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 En esto he recordado Eder Gutiérrez Sí Armandito Andrade En el difícil mandalena Música El amor llegó Me saludó Como te ha ido Cambio de repente Mi temor Con elegancia Como un río Reseo Llevo mis penas Al olvido Ya con mi paciencia Le he ganado A la distancia Música Contigo voy Hasta el fin Del fin A favor del viento Y si es contrario Vuelo feliz No le temo El tiempo Si estoy contigo No hay sufrimiento Mueran las penas Ya no hay lamento Música Dame tus manos Que ya no hay prisa Mueran las penas Con tu sonrisa Dame tu paciencia Linda Para conocer El fin del fin Música Ingeniero Pero con fecha Pero con fecha Dame tu paciencia Linda Para conocer El fin del fin Música Música La tierra Alejandro Durán Beto Burras Pupo Música Y esto va Y esto va Para la gente De Campo de la Cruz Por ejemplo Alberto José Fárate Canta de Cacique Música Música Era un mal Era un mal que yo tenía Que a mi mente Estaba acabando Ni los médicos podían Había podido encontrarlo Y fui en el hermano Elías El que vive en Maracaibo Y desde entonces Trisano Con deseo de esparratear Tengo que volver allá A felicitarme hermano Tengo que volver allá A felicitarme hermano Y así queremos a nuestro alcalde A Freddy Zocarrán Reales de Mayupar Música Música Y muy especialmente Almeyo Castro El futuro del Valle Música Y allá en Bogotá Margarita Gallego Olga Santico Y Santo Música Es un enviado de Dios Con mucha sabiduría Y goza de simpatía De la gente que ha salvado Dios me lo ha comprobado Con el mal que se sentía Que no comían ni dormían Y ya ni quería cantar Y solo el hermano Elías Fue el que lo pudo curar Música Y solo el hermano Elías Fue el que lo pudo curar Fue el que lo pudo curar Ay solo el hermano Elías Fue el que lo pudo curar Y ahí le mandamos Al gran Meio Contes Meio Contes De Santa Marta Música Para mi sobrino El mono leal El mono leal Así lo recordamos Música Mi mayor Mil Ramón O Valle de Mejía Música Y el golosal Mi segunda mamá Olga Piña Y sus pasteles Música Yo quiero hacerles saber A todos mis seguidores Que no son delirios míos Ni mucho menos locuras Y que no pongan en duda Las capacidades mías Que por la vida en el carmín Se los puedo asegurar Que solo el hermano Elías Fue el que me pudo curar Música Que solo el hermano Elías Fue el que me pudo curar Música Y recordamos Mermi Barros Me adoran Y sus muchachitos Gracias Cacique Música Y un cariñito Para Alex Torres Que nos cambia el celular Música Música Mi ingeniero Esteban Augusto O Valle Torres Barranquilla Música 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 Ella era mi mejor amiga Noble y buena como una oración Hasta el día que yo decí vergüenza Sin saber por qué toqué su corazón Compadre recuerde que ese día le dije Esa es la mujer que lo puede ajuiciar Pero si no la ama nunca la lastime Porque a veces el destino suele cobrar Y a mi me cobro porque esa mujer buena Se convirtió en mi estrella Y si no estoy con ella Se me transforma todo Y se me pierde el corte Y quedo sin contar Música Entonces por qué la engaño con otra Porque razón mató su sentimiento Y se tiraron una canita al aire Y me pillaron En lo mejor del cuento La mujer es la debilidad De todo hombre cosas del amor Si ella lo ama le dará el perdón Pero usted se tiene que ajuiciar Dígale que si me da el perdón Nunca más le volveré a fallar Pero compadre que sea cierto Porque a veces las mujeres dicen que no y se van Ahí le prometo que así que Que yo a mi reina no le vuelvo a fallar Pero compadre que sea cierto Porque a veces las mujeres dicen que no y se van Música Y así quiero a mi hija Ana Ruth Y la doctora Stephanie Whisky La ciudad de Nelson y Claudio Winter y Ramón Díaz En Chiriguaná Hoy sé que el amor es el milagro Más hermoso que nos brinda Dios Quien lo dude porque no ha sentido Una traga maluca como la siento yo Él a veces duerme y cuando se despierta Sale a repudiarse en cualquier corazón El amor es lo mismo que el va llenando Que conquista tu alma como una canción Y a mi me atrapó cuando estaba besando Unos labios rosados creyendo estar jugando Y el vendedor del sueño y ese enamorado En su trampa cayó Música El amor es sagrado, no es un juego El amor es el espejo del alma Pero hoy no somos mi amigo Mi novio está dolida De mi no quiere nada Déjela que supere el dolor Que el amor al final vencerá Y consulte con su corazón Cuando otra cana vaya a tirar Dígale que si me da el perdón Nunca más le volveré a fallar Pero compadre que es cierto Porque a veces Las mujeres Dicen que no y se van Le prometo que así que Que yo a mi reina No le vuelvo a fallar Pero compadre que es cierto Porque a veces Las mujeres Dicen que no y se van Música Ay le prometo que así que Que yo a mi reina Nunca le quedo mal Pero compadre que es cierto Porque a veces Las mujeres Dicen que no y se van Música Y esto me hace recordar A mi compadre Nelson Fulgit Y la gente del rodero Música Ay vida, 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 vida Mundana, vida alegre Música Vida, vida, vida La vida que a mi me protege Olvidar el pasado Y vivir el presente Muy fiel enamorado Y usted que es buena gente Pa' que vea Pa' que vea Pa' que vea Pa' que vea Como es que se llama el humor De una mujer bien bonita Así como lo es usted Y el corazón me palpita Cuando sus ojos me ven Jainer Candelón Y Daniel Bernardo Maduré, maduré Tarde pero maduré Maduré, maduré Y mi mujer no lo cree Mis sobrinos María Patricia Doctor Álvaro Miguel Y el chú Los hijos de Alvarito López Y de la rectora Chépti Música Nuestro querido senador Armando Benenetti Colombia Música Alvarito Danza Abo Danza Y a Freddy Pava Eso no va a llamar Música Y con el mismo sentimiento A Luis Alfredo Cierra Y el médico El pueblo Riadrito Música Yo tuve mi pasado Como todos lo tienen La pase trabajando Para conseguir mi bien Trabajé 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 Todo lo vivo es de usted Y le voy a comprobar Hasta el final de mi vida Con mucha capacidad Para que veas que no es mentira Música Maduré Maduré Tarde pero maduré 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 Y mi mujer no lo cree Y mi mujer no lo cree Compadre que maduré Compadre que maduré Y mi mujer no lo cree Para toda la gente De la UPC Y su rector Jesualdo Hernández Mieres Música Y nos vamos A la sabana larga A la tierra de mi padre Edgar Castellano Composa Música 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 Leiter Salgado Y Garacataca De Daniel Murcia Santa Marta Y Pablo Otero En fundación Música Música Ay la vida Música Tan bonita Tan bonita Tan bonita Que hay vivirla Con amor Y compartirla Como lo manda el creador Y tú me la estás quitando Corazón Y tú me la estás quitando Sin razón Música Y la vida Quiere alegre y divertida Con mis canciones sentidas Vivir como un chupaflor Y ahora tú me estás matando De dolor Con tanto de presa y tanto De desamor Música Música Y ahora tú me estás matando De dolor Con tanto de presa y tanto De desamor Música Muy poco salgo a divertirme En las parrandas No me provoca Tómame un trago de ron Ya mis amigos Con frecuencia me reclaman Y hasta me dicen Que soy un tonto llorón Pero es que no se imaginan No señor Que tengo el alma partida Sin tu amor Música Pero es que no se imaginan No señor Que tengo el alma partida Sin tu amor Música Para Edgar Nazario Y Luis Fernando En el banco Magdalena Música Mis seguidores Píter Orozco Bogotá Y el ingeniero Oto Bascarro Con mucho gusto Ay mi vida Dime por qué tan esquiva Porque siempre me lastimas Simplemente el corazón Si tú eres de mi existencia La razón Soy digno de condolencia Sin tu amor Música Si tú eres de mi existencia La razón Soy digno de condolencia Sin tu amor Ay mi vida Ven a curar mis heridas Te haces la desentendida Sin ti voy hasta el final Siendo tú la medicina De este mal Tiene mi alma sumergida En el pesar Música Siendo tú la medicina De este mal Tiene mi alma sumergida En el pesar Música No hay poco salgo A divertirme en las parrandas No me provoca Tómame un trago de ron Que mis amigos Con frecuencia me reclaman Y hasta me dicen Que soy un tonto llorón Pero es que no se imaginan No señor Que tengo el alma partida Sin tu amor Música Pero es que no se imaginan No señor Que tengo el alma partida Sin tu amor Y ahí tenemos A Jader Fonseca Construyendo el futuro Música Doctor Julio César Barnes Mucho gusto Música 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 Y de parte mía Para Claudia Patricia Adón Y Doris Murcia Mis amigas Música Música Nació sentimental este paseo Nació sentimental este paseo Porque narro la historia de mi vida sin tu amor Es un mensaje Es un mensaje de este corazón Que poco le interesa proseguir en la batalla Vencido solo pide el Redentor Que me dé resignación para olvidarla Vencido solo pide el Redentor Que me dé resignación para olvidarla Música Yo sé que mi insistencia no ha valido Yo sé que mi insistencia no ha valido Porque alguien me ha querido que tu amor sea para mí Pero también es cierto que en la vida He sido hombre resuelto a ganar o a perder Contigo yo soñaba ser feliz Pero si no es así que voy a ser Contigo yo soñaba ser feliz Pero si no es así que voy a ser Música Como aquel humilde viajero Que sin rumbo por el camino Ay yo me voy mujer porque lejos Dicen que se logra el olvido Yo me voy mujer porque lejos Dicen que se logra el olvido Y así sea Para el patriarca Saúl Ávila Y los hermanos Cherawi En Cobasi, mi tierra Música Música Y allá en el valle Las tiendas de Barcelona Donde la pasa Carlos Núñez Zabaleta Música Con mucho cariño Para el Núñez Y para el cielo Música Que de ti solo me queda la experiencia De ti solo me queda la experiencia Que yo conservaré como mi más fiel compañera Con ella aprendí a ser el hombre fuerte Que poco le interesa si fracaso no en la vida Que ella es el aliciente de mis penas Ella me cicatiza las heridas Que ella es el aliciente de mis penas Ella me cicatiza las heridas Música Si estando en la distancia tu recuerdo Si estando en la distancia tu recuerdo Pero si envíete este moradita volveré Y le diré a la gente que mi vida Sigue por el camino que ella misma se trazó Que tengo que cumplir con gusto y fe Cual si fuera un mandato de mi Dios Que tengo que cumplir con gusto y fe Cual si fuera un mandato de mi Dios Música Música Como aquel humilde viajero Que circula todo el camino Ay yo me voy mujer porque lejos Dicen que se logra el olvido Yo me voy mujer porque lejos Dicen que se logra el olvido Y dicen que se logra el olvido Yo me voy mujer porque lejos Yo me fui mujer porque le juicen que se lo del olvido Especialmente para mi compadre José Sequeda y mi comadre Teodora Daza José Francisco y José Javier, mi familia Una noche yo pensaba, una noche yo pensaba en la vida de los artistas Que muchos la creen bonita y es lo suficiente amarga Pobo Daza, Chichito Martínez, mis seguidores Una noche yo pensaba en la vida de los artistas Que muchos la creen bonita y es lo suficiente amarga Es digno de agradecer la vida de los cantantes Llevan canto a todas partes, convirtiéndolo en placer Y el que sabe agradecer, lo ayuda y sigue adelante Y el que sabe agradecer, lo ayuda y sigue adelante Pero aquel que es intrigante, es fundido, lo quiere ver Quiere ejerciale a perder, tu labor tan importante Canta, va a alegrar los pueblos y canta en todas las esquinas Canta, va a alegrar la gente y canta para la vieja hervira Y con mucho cariño, para nuestro gobernador Luis Alberto Monsalto Me saludo a tu papá Y allá en Barranco, Bolívar Manuel Ramos Leiter El que quiera su pueblo Tiene rato muy oscuro, tiene rato muy oscuro Él es triste en su vivir Y hasta el modo de vestir no le gusta a todo el mundo Y aquel que es inoportuno, no lo deja relucir Siempre lo trata de herir, para que no sea ninguno Y a veces se llega a morir, en las manos de un verdugo Y a veces se llega a morir, en las manos de un verdugo Entonces quise muy duro, para poderle decir Que he podido subsistir, complaciendo a todo el mundo Y canto, va a alegrar a la gente y canto, va a alegrar el baile Y canto, va a alegrar a vos y canto, va a alegrar a Teo Y canto, va a alegrar a Consuelo cuando pelear con Dios me dé ¡Ja, ja, 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 ¡Ja, ja, ja! Ya cesaron la lluvia y tormenta, las palomas regresan al puerto Pero hay una que trae en su pico un ramito de olivo Es señal que la tierra está seca y ya puedo seguir Y eres tú disfrazada de paloma y llegas a mi barco Anunciando que el mar está quieto y que todo está bien Ya puedo enfrentar la tormenta y ciclones La más poderosa de 10.5 y la enfrento por ti Ya puedo enfrentarme a muchas situaciones Si no tengo nada, si yo voy contigo, la enfrento feliz Contigo, voy firme de la mano Y que vengo La curia de los mares Dios mío Llévame bueno y santo ¿Qué importa? La curia del tsunami Yo soy navegante que al mar pelino Al mar pelarrobo a tanta bradura Soy el caminante que abre camino Abriendo la trocha en la noche oscura Yo soy el cacique dueño de la tribu Y si te ovas conmigo, ¿quién contra mí? Contigo, voy firme de la mano Y que vengo La curia de los mares Dios mío Llévame bueno y santo ¿Qué importa? La bulla del tsunami Yo soy el cacique, rey de la tribu Si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? Que allá en agua de Dios El gran Daniel Ortiz Pilar Daniel José Y el mecaño Joan Manuel Y con mucho cariño Jelson Banega Y Wilco Romero Y la doctora Betty Navarro Peña En Boston Y de Boston a Harvard Y a la aurora se asoma en mi norte Hoy amor despierta que nos vamos Voy pa'lante en busca de mi tierra Tierra prometida Sin temor a que voy a morir O voy a naufragar Voy pa'lante en los cuento los pasos En mi nueva partida Voy pa'lante ya no siento dolor Ni sol que me queme Ya puedo gritar y cantar cuatro vientos Que vengo al nordeste con lluvias de amores Que a mí me da igual Ya puedo encontrar un viejo amor de mi tiempo Me da mucha pena Si cometí errores Hoy vuelvo a empezar Contigo Hoy me den la palabra Y que vengo La furia de los mares Dios mío Llévame bueno y sano ¿Qué importa? La furia de los mares Yo soy navegante Yo soy navegante Que al mar felino Jamás me le arrugo Tanta bravura Soy el caminante Que abre camino Habiendo la trocha en la noche oscura Yo soy el cacique Entregarisa Villazón Y Fabián Villanreal En la página Mi sobrinos Juan David Antonella Yo sabía que era un puente final Que tenía que cruzar Y que me iba a doler Yo sabía que era un camino gris Estar lejos de ti Extrañando tu voz Reparé el corazón Para olvidar Lo que ya no era más Lo que el mundo acabó Era un pacto de olvido De dos No tenía libertad Y no quería ofender Y ese tonto que tienes al final Que no vaya a creer Que te olvidaste de mí Porque ves a tus labios Ya creen Que están dueños de ti Pobre incluso también Esta historia no puede acabar Si fuera por los dos No tenía que acabar Pero es tan compromiso con Dios Que no me deja soñar Que no me deja volar Sé que un día prometí liberar Mi pobre corazón Para entregártelo a ti Pero no supe qué me pasó Me dio miedo y dolor Y eso te hizo sufrir Perdón mi amor Mi error Pero tu rey soy yo Perdón mi amor Mi error Pero tu rey soy yo Vendejemos que el mismo universo Nos regala el tiempo Para estar contigo Vendejemos que ningún guerrero Perdiendo batallas Se siente vencido Pero dile a ese señor Que yo lo siento Que eres mi sangre y sentimiento Y serás mía por dos mil siglos Pero dile a ese señor Que yo lo siento Que eres mi sangre y sentimiento Y serás mía por dos mil siglos Para el cirujano Johnny Flores Que con el bisturí en la mano Hace cosas bonitas Alfredo de Luquis En Aguajira Y el senador Ñoño Elías ¡Golcabandia! Y como queremos el gran Pepe Génico Y a todos los hermanitos Yo sabía que me iba a sacudir Lo más tonto de mí Al decir don Javíos Yo sabía que tenía que escoger Si el amor y el deber Se peleaban en mí Me da rabia llegar a entender Que alguien puede llegar Cerca a tu corazón A tratar de arrancarme de ti Y sabrás que jamás Lo podrá conseguir Me atormento con la confusión De vivir como estoy Si eres pa' mí A tus pies Muchas gracias No hay nada 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 No cambio por cualquier cosa Si no vale nada Y si es mucho lo que vale Lo mismo me da No cambio por cualquier cosa Si no vale nada Y si es mucho lo que vale Lo mismo me da La verdad que me ha vivido en mi proceder No recuerdo haber fallado a mi rectitud De mi padre la nobleza y el carácter del Hoy es mi mejor herencia y esa es mi virtud De mi padre la nobleza y el carácter del Hoy es mi mejor herencia y esa es mi virtud Y este es mi consejo, mi mensaje Cosa que me hace vivir seguro Ay no sentime nunca más que nadie en mí Tampoco menos que ninguno Entonces no entiendo por qué razón Les tratan de envidia que vive el sabroso Y eso es pa' que sepan también, también Que bien amargao vive el envidioso Y eso es pa' que sepan también, también Que bien amargao vive el envidioso Y allá en el barrio Simón Bolívar Y recordado Alex Rosado La gente del doctor Tuve en sierras de luz Y con la misma bendición Para el Pink Martínez Y el N.N. Martínez Y su estrellita de la buena suerte Como dice el autor en aquella canción Solo soy de mi Dios y en el Dios mi destino Con los pies en el suelo Y humilde soñador Ese ofrece un mandato Y así es como yo vivo También tengo defecto Soy un ser humano Con humildad lo acepto Esa es mi condición Al amigo respeto y defiendo la mano Si veo que atraviesa una mala situación Al amigo respeto y defiendo la mano Si veo que está pasando una mala situación Y no espero que me retribuya Lo hago es por puro sentimiento Ay, si agradece o no es cosa suya Lo hice y eso me tiene contento Si agradece o no es cosa suya Ya lo hice y eso me tiene contento Darío Colomino Grisardo Bustillo y Marranquilla La gente del Tigre ¿Puede la gente del Tigre? La gente del Tigre Y no lo hice y entonces me lo hice y tome Y no lo hice y eso me lo hice y no lo hice Y no lo hice y eso me llevo que te morir No lo hice y eso me llevo que te documentary Gracias.